Octubre 6 Entregados por entero a Cristo Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo lo llena en todo Efesios 1, 22 al 23 Lectura adicional recomendada 1 Corintios 15, 12 al 34 Aprendamos a vaciarnos a nosotros mismos Y a ofrecernos en sacrificio a Dios con una humildad genuina Entregándole la alabanza que merece Que ninguno de nosotros se separe de él Por ingratitud Sino que le honremos de tal forma Que conferemos que todo lo que tenemos le pertenece Y que estamos unidos a él Por medio de nuestro Señor Jesucristo Que es el Dios eterno También debemos reconocer Que todas las cosas buenas proceden de Cristo Y por tanto Atribuirle y ofrecerle toda la gloria Arodillémonos ante la majestad de nuestro buen Dios Con el reconocimiento de nuestros pecados Orando para que nos haga Percibirlos con una claridad creciente Y que esto nos lleve a experimentar Un rechazo tan profundo de nosotros mismos Que busquemos entregarnos a nuestro Señor Jesucristo Ferviente y sinceramente Dado que Cristo ya nos ha llamado a él Por medio de su Evangelio Adaptémonos en consecuencia Renunciando a toda superstición Y convenciéndonos de que todo lo que imaginemos Que puede llevaros al reino de los cielos No es más que un engaño de Satanás Nos basta con recurrir exclusivamente a Jesucristo Tal como era la voluntad del Padre Elevar a Cristo a tal altura Que todo el mundo mirara hacia él Así también debemos fijar nuestra mirada en él Y aplicar nuestras mentes en su estudio De tal forma que no dispongamos de otro camino U otra preparación más que a través de él No debemos desviarnos en un sentido o en otro Sino que Una vez que andemos por el buen camino Debemos progresar continuamente en pos De nuestro objetivo hasta alcanzar la perfección plena Oremos porque se plazca en concedernos esta gracia No ya solo a nosotros Sino al mundo entero Meditación La esencia de la vida consiste en someter Todo lo que somos al Señor Jesucristo ¿Qué consuelo recibimos al hacerlo? Es entonces cuando podemos testificar Junto con el Catecismo de Hidelberg Que nuestro único consuelo en la vida y en la muerte Decide en pertenecer a Jesucristo Más que a nosotros mismos Ora diario porque se te capacite para entregar Todo lo que tienes Tus dones, tus sueños, tus pecados Al único y todopoderoso Redentor Octubre 6 Si no tenemos a la eternidad como el centro de nuestros pensamientos El cuadro de la vida es como un rompecabezas al que le parta la pieza principal Uno de los temas de este devocional es que todos los seres humanos Tienen una inclinación hacia la teología Se consideren religiosos o no Todos desean darle sentido a la vida Todos son intérpretes comprometidos Todos tratamos de vivir nuestras vidas intentando encontrarle su sentido Todos desarrollamos nuestro propio sistema de teología Sea bíblica o de otra manera Todos desarrollamos filosofías de vida particulares Todos hacemos visiones del mundo que dan formas a la manera en que pensamos y deseamos A las elecciones que hacemos A las palabras que decimos y a las acciones que tomamos Ninguno de nosotros es pasivo Todos mordeamos nuestras vidas según nuestra percepción Así es que Dios, sabiendo cómo somos y sabiendo que queremos darle sentido a la vida Nos ha dado su palabra En ella revela quién es Él Define quiénes somos Explica el significado y el propósito de la vida Revela el gran problema de la humanidad El pecado Y nos dirige a la esperanza de su sublime gracia No nos dice todo Porque no seremos capaces de entenderlo O de saber cómo enfrentarlo en nuestras vidas Más bien nos da todas las vidas Más bien nos da todas las piezas necesarias para una cosmovisión del origen a la eternidad Con el fin de poder vivir tal como fuimos creados para que viviéramos Esencial para esta cosmovisión bíblica es la eternidad La Biblia nos confronta con la realidad de que hay más que esto Nos dice que este mundo está marchando hacia un final Tú y yo somos seres eternales que pasaremos la eternidad en algún lugar Puede ser en la presencia de Dios para siempre o separados de Él en un lugar de castigo eterno para siempre La realidad de la eternidad influye en el aquí y ahora Con seriedad y esperanza La manera como vives es importante porque existe una eternidad a seguir Las elecciones que hagas son importantes porque existe un para siempre Las cosas en las que crees son importantes porque el mundo está moviéndose hacia la eternidad Las cosas a las que tu corazón se entrega son importantes porque existe un mañana eternal Simplemente no puedes retener la visión de la vida con todo lo que es importante en el momento del placer y creer en la eternidad al mismo tiempo A la luz de la eternidad no tiene sentido olvidarnos de Dios y vivir la vida por nosotros mismos Al ver la eternidad es irracional escribir nuestras propias reglas y demandar que las cosas se hagan a nuestro modo La eternidad requiere que tomes la vida con seriedad La eternidad también llena estos momentos con esperanza Porque sé que esto no es todo lo que hay También sé que el pecado, las pruebas y el sufrimiento del presente no durarán por siempre Para los hijos de Dios, la eternidad nos promete que el pecado morirá, el sufrimiento terminará No habrá más pruebas y viviremos con Dios en una paz perfecta por siempre y siempre No puedes darle un sentido propio a la vida sin vela desde la perspectiva de la eternidad Para profundizar y ser alentado, Juan 5, 19 al 29